Mira, se trató de una reunión ahí en General Pinto, de aquí a la Pobajó fuimos Diego Videla, quien te habla, y Nicolás Weber, que es el Secretario de Juventud. Y no, en la reunión en realidad se trató de un encuentro bastante informal, por definido de algún modo, una cena entre distintos dirigentes o referentes, o como quieran llamarlo, había varios concejales o concejales de mandato cumplido, de acá de la cuarta sección electoral, del Frente para la Victoria, o sea, no de Cámpora solamente, sino que era abierto al Frente para la Victoria. Y nada, se trató más que nada de un encuentro para vernos la cara, para conocernos, para charlar un poco, y para empezar a pensar en la posibilidad de un plenario, si se quiere, más formal y más amplio, incluso por ahí, para la cuarta, y capaz algún otro distrito no perteneciente a la cuarta, pero de acá de la zona, con el de Bolívar, Deró, 25 de mayo, distrito cercano, que se invite también a gente de ellos para, bueno, para quizá empezar a trazar estrategias de cara a la campaña electoral que se viene, que ya en junio es el cierre de listas, así que ya estamos casi en campaña. Bueno, un año que lo hablábamos con referentes de otros partidos que también están manteniendo diferentes reuniones, ¿nunca terminó la campaña desde la última elección? En general, digo, el trabajo nunca terminó como ha ocurrido en otros años. Y claro, o sea, en realidad, a ver, no sé si la definición es nunca terminó. Yo te puedo hablar, como siempre te digo, yo te puedo hablar fundamentalmente por la organización en la cual yo milito. Y para nosotros, o sea, estar en campaña o no en campaña no cambia la cuestión para nada. Nosotros estamos yendo permanentemente a los barrios, a charlar con los vecinos y a buscar soluciones a los problemas que haya, estemos en campaña o no estemos en campaña. Así que no, para nosotros, o sea, nosotros la dinámica de trabajo no se modifica en absoluto, sea año electoral o no lo sea. Bueno, se suman este tipo de reuniones, digo, más allá del trabajo habitual que tiene que ver con el contacto con la gente, se suman las reuniones que son un poco más políticas y no tanto de gestión. Esto sí, claro, esto es verdad, sí, esto es cierto. En estas épocas, en los años electorales, ya a partir, sí, de... Bueno, esta resultó muy temprana porque hasta ahora nunca habíamos tenido en enero, o sea, generalmente eran a partir de marzo, ponele, que empezaban así reuniones de este carácter, reuniones más políticas entre dirigentes. Bueno, no me gusta utilizar la palabra dirigente porque no me gusta. Referentes, ¿eh? Referentes, si quieres, sí. Que tampoco me termina de gustar porque es como que yo mismo me estoy poniendo en un lugar que no sé si lo tengo, digamos, o no. Pero bueno, entre... pongámosle referentes, sí. Son este tipo de reuniones así, que eso es verdad, como decías vos, solamente se producen en años electorales o se producen con mucha más habitualmente en años electorales. Pero bueno, ya te digo, la reunión fue un encuentro informal para conocernos un poco, para charlar y, bueno, por supuesto que quedó bien en clara la línea política de que la única jefa y conductora que tiene el campo nacional y popular es Cristina Fernández de Kirchner y detrás de ella estamos encolumnados, o sea, quienes estuvimos en la reunión y los espacios que representamos estamos encolumnados ahí, detrás de ella, alejados de, bueno, de algunos dirigentes que lamentablemente han tomado otros rumbos en estos últimos tiempos, en la última semana, como se ha visto, dirigentes acá de la cuarta sesión electoral. Nosotros no tenemos nada que ver con esos dirigentes, nosotros entendemos eso, que la conductora y jefa es Cristina Fernández de Kirchner y detrás de ella estamos alineados. En este caso, digamos, la situación que se dio, por ejemplo, en Carlos Casares, ¿los aleja un poco de quienes han representado también al Frente para la Victoria en ese distrito? No, en realidad no lo decía por Casares, sino que lo decía por gente que está un poco más, digamos, hay que seguir por Ruta 5 más allá y después desviarse, más hacia el lado de la capital y después desviarse a la izquierda. No, en realidad el caso de Casares, Walter Torchio, no, en ningún momento se pasó, o sea, ha habido rumores de que se pasaría Cambiemos y eso, pero él en ningún momento no ha hecho ninguna declaración al respecto y hasta ahora sigue siendo parte de Frente para la Victoria, así que no tenemos nada, no hay nada para decir, o sea, se lo sigue considerando, él sigue siendo parte de Frente para la Victoria y se lo sigue considerando un compañero. Si en algún momento, o sea, sea Walter Torchio o quien sea, bueno, vos porque me preguntabas específicamente de Casares, pero él hasta ahora no ha hecho ninguna ruptura ni nada, así que no tenemos nada que decir al respecto. Yo ya te digo, cuando hablé de algunos dirigentes que se han dado vuelta, no apuntaba él. Bien. En este caso, Matías, sigue siendo fuerte el compromiso detrás de Cristina Fernández teniendo en cuenta esto que ha ocurrido, no solamente en algunos distritos de la Cuarta, digo, a nivel nacional, muchos de los que estuvieron encolumnados en el Frente para la Victoria hoy, eligen un justicialismo disidente, le llaman algunos, bueno, le han puesto muchísimos nombres al justicialismo, pero digo, han decidido armar otras líneas, aún así, sigue siendo fuerte el justicialismo que se encolumna detrás de Cristina Fernández. Sigue siendo fuerte, por supuesto que sigue siendo muy fuerte, Cristina sigue teniendo una intención de voto y una imagen positiva muy alta en el país, yo creo que desde nuestro piso electoral está muy alto, está cómodamente arriba de un 30% a nivel nacional, y de ahí hacia arriba, por supuesto. Entonces, por supuesto que el kircherismo sigue siendo lo más fuerte que hay en la política hoy, creo que sigue siendo la única alternativa real al gobierno seocrático de Macri y Vidal en provincia es Cristina Fernández de Kirchner, o un espacio que se ha conducido claramente por ella, así que por supuesto que sigue siendo fuerte. Después, bueno, que haya habido algunos dirigentes y demás que se hayan decidido ir, es un problema de ellos, es una cuestión de ellos, la historia lo juzgará. Así de simple. Matías, más allá de la informalidad del encuentro, ¿hubo tiempo para analizar las cuestiones particulares de cada distrito, la cuestión en general, tanto del Frente para la Victoria como de la realidad actual? De cada distrito no tanto, porque no, realmente no hubo tiempo, fue un encuentro corto, fueron un par de horas nada más, ¿no? Se habló, bueno, de la situación particular de General Pinto, bueno, donde el intendente y casi todos los dirigentes de lo que era el Frente para la Victoria se fueron hacia el Frente Renovador, bueno, la chica que hizo de anfitriona, Mónica Galvó, ella integró la lista, no entró como concejal, pero integró la lista, fue, si no me equivoco, fue la única persona de esa lista que quedó en el Frente para la Victoria, el resto todos se pasaron al Frente Renovador, y bueno, la otra anfitrión que había es un muchacho minervino de apellido que es de Germania, un pueblo perteneciente al distrito de Pinto, pero no, no, bueno, sí, se habló específicamente más que nada de eso, de la situación particular de Pinto, y después, bueno, no, no, cada distrito, o sea, habló una persona por cada distrito, pero bueno, todos apuntando a lo mismo, a que tenemos que seguir militando y trabajando junto al pueblo, junto a la gente, permanentemente, metiendo las patas en el barro, hablando en criollo, para, bueno, para generar los apoyos políticos que necesitamos para construir y fortalecernos de cara a las elecciones, o sea, de cara a las elecciones pero sin pensar en lo electoral, o sea, nosotros sabemos que si laburamos como corresponde, que si hacemos lo que corresponde, que es esto, es el trabajar en los barrios, el resto llega solo, o sea, no, no es a eso a lo que apuntamos, a lo que estamos pensando, digamos. Matías, mencionábamos el caso de Torchio y este buen diálogo que mantiene con el gobierno provincial en principio, esta buena relación de convivencia política, y justamente ese título, convivencia política, tuvo una foto que cerró la semana anterior entre concejales radicales de Cambiemos y un concejal, el diputado y el intendente de Pehuajó. Esto tiene que ver con abrir un camino al diálogo, tiene que ver con otro tipo de relación entre el oficialismo local y la oposición? En realidad el diálogo siempre estuvo abierto, hace unos meses Pablo mantuvo una reunión en la sala de situación con concejales del Frente Renovador, y en el Consejo Deliberante realmente la relación entre los ediles de distintos bloques es muy buena, es muy buena. Ya te digo, el diálogo está abierto, no es que hay una grieta, hablando mal y pronto, para utilizar el término de moda, no es que hay una grieta de por medio, ni nada por el estilo, o sea, el diálogo está totalmente abierto, en ese acto que vos te referís, que fue la inauguración de la pileta climatizada, el intendente destacó, más allá de la foto, incluso cuando habló, destacó la presencia de concejales de la oposición, dijo que se sentía muy bien por ello y que les agradecía la presencia, porque entendían estos concejales que más allá de las diferencias políticas, ese acto en particular era la inauguración de un espacio que para todos los vecinos de Pehuajó, independientemente de la ideología política de cada uno. Así que no, ya te digo, el diálogo siempre estuvo abierto, el diálogo está abierto y demás. ¿Nos permite esta apertura del diálogo o este mecanismo pensar un día en una mesa integrada por dirigentes de diferentes partidos políticos que puedan reunirse para hablar de los temas de Pehuajó? Con el intendente, digo, el intendente y referentes de todos los demás partidos políticos. Futurología yo no puedo hacer, no te puedo asegurar nada, eso no es algo que te lo pueda asegurar, pero dependiendo las condiciones y de qué se tratara, o sea, no lo descarto, pero tampoco te puedo afirmar que sí sucedería. Es algo que habría que ver, habría que dejar que fluya, a ver qué sucede en un futuro. Como dice la canción de los piojos, dejando que suceda es más fácil así. Claro, no, no, realmente en serio, yo particularmente no puedo ni descartarlo, ni decirte sí, pasaría. O sea, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, sería una buena posibilidad para los pehuajenses. Digo, desde el punto de vista de pehuajense, te saco del recinto y te saco de tu lugar político el hecho de poder lograr que todas las fuerzas políticas se unan en reclamos importantes, creo que es algo que estamos todos esperando. Podría ser, sí, sí, podría ser, tranquilamente. De hecho, bueno, determinadas... Bueno, no más cuando el Intendente solicitó la auditoría que se le auditen todas las obras y demás, pasó por el HCD en función de eso, de que las demás fuerzas políticas refrendáramos esa idea del Intendente. Bueno, algunas no quisieron, pero o sea, digamos, las otras fuerzas políticas están invitadas a participar. Después depende de ellos si aceptan o no. Nosotros tampoco no obligamos a nadie. No podemos obligar a nadie a nada y no es nuestra intención tampoco. Pero si estas fuerzas políticas quisieran sumarse y demás, si las cosas se hacen justamente con buen diálogo, sin ninguna doble intención ni nada por el estilo, no tendría por qué haber ningún problema. Matías, finalmente, y hablando de los problemas serios de Pehuajó, ha sido un fin de semana bastante complicado con el tema del agua. Hoy la gente pedía la intervención del Intendente, algo, que alguien haga algo justamente para poder contar con el servicio. Hay barrios que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer un pozo porque las napas están contaminadas. ¿Ustedes han recibido reclamos en este sentido? ¿La gente se acerca al bloque para esto? Mirá, reclamos en el bloque hasta ahora no hemos recibido, pero o sea, nosotros, bueno, andamos permanentemente por Pehuajó y sí, o sea, en la calle, estamos cruzando la gente en la calle, suena medio a una conductora televisiva, pero sí, nos cruzamos, la gente y demás nos reclama permanentemente acerca de esta problemática del agua, que bueno, lamentablemente es una total desidia y un total abandono por parte de la empresa que tiene la concesión del agua, de ABSA. Ojalá realmente, ojalá dependiera de nosotros, cuando digo de nosotros me refiero al Intendente y al Frente para el Gobierno, al oficialismo local, ojalá dependiera de nosotros la solución, pero bueno, lamentablemente no es así, esto no depende de la Intendencia, pero sí, sí, reclamos estamos recibiendo permanentemente y además perfectamente, o sea, se entiende perfectamente, hoy mismo está haciendo 35 grados en este momento, o sea, un día como hoy estar sin agua es una tortura, es inhumano, por eso se entienden los reclamos, pero bueno, ya te digo, o sea, hay una empresa que está en el medio que no está cumpliendo con el servicio para nada, hay un gobierno provincial que debería exigirle al respecto y no me consta que, bueno, evidentemente si le exigiera que cumpla con lo que tiene que cumplir, el servicio no sería el que es, así que claramente no se lo está exigiendo. Lo que viene pasando hace años. Exactamente, exactamente, lo que viene pasando hace muchos años, pero bueno, ya te digo, no depende de, lamentablemente no depende del municipio. Bien. Matías, como siempre, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, estamos en contacto, cuando gusten. Dale, igualmente, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Matías Rodríguez, concejal del Frente para la Victoria, ni referente, ni representante, ni dirigente, es difícil, no le gusta, no le gusta que le digan nada, pero es del Frente para la Victoria y no sé cómo decirlo. Es concejal, mantuvieron una reunión seccional informal en la que se habló puntualmente del tema de General Pinto, pero también de la directiva que es ir todos encolumnados detrás de Cristina Fernández de Kirchner como candidata, como referente, dirigente o como sea que se quiera llamar, para lo que serán las próximas elecciones. Y en este caso, bueno, también hablando de... En realidad, me deja una buena esperanza, si se quiere, la posibilidad de que los dirigentes pehuajenses de todos los partidos políticos se puedan reunir para gestionar temas como por ejemplo el del agua, hace una semana que no tenemos agua y es como que cada uno está haciendo su propio reclamo en forma diferente. Teníamos una comunicación, dejé anotado por ahí, y aprovecho si me das un minutito del tema del agua, información oficial que nos hacen llegar, que hubo una rotura importante de un caño que debe ser cambiado por la forma en que se rompió en Joaquín B. González entre Pairó y Quigan. Esa es información que llega directamente desde ABSA y decía que lo estaban por reparar, que tardará un día, dos más aproximadamente, y lamentablemente se había hecho un trabajo que había apenas mejorado un poquito la llegada del agua a Pehuajó, el caudal, un poquito había podido mejorar, pero bueno, lamentablemente una rotura muy importante en este caño que estará siendo reparado, el caño tiene que venir de afuera porque no hay aquí en Pehuajó, y bueno, nos decían eso, que aparentemente esto estará resuelto entre mañana y el jueves, así que lamentablemente si alguna respuesta necesitábamos, no sé si era esta, pero bueno, una respuesta de ABSA ya es para celebrar, ya que contesten, ya que tengan un algo de respuesta es para celebrarlo, así que eso, entre mañana y pasado sería reparado este caño importante que se rompió y que genera este faltante de agua, sobre todo en la zona norte del distrito. ¡Pues tantas retrichas! ¡Pues tantas retrichas! ¡Pues tantas retorro! Cuantas reteningo Gracias. Gracias. Gracias.